¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dwarf Fortress. En el episodio anterior, al final, volvieron de este sitio, la fortaleza de Thief Court. Por suerte no fuimos a robar, habría sido igual inconveniente. Pero bueno, fuimos a pedirles tributo y parece que nos van a ofrecer el tributo de otoño, que creo que significa que vienen este otoño a comerciar. Y es más comercial que tributo, pero bueno. ¿Estamos aquí? Me pregunto, porque bueno, tenemos estos Goblins, pero estos por ejemplo, que son de la misma... Ah, son la misma civilización, The Prime Spiders. Pero bueno, son dos gobiernos distintos igual. Igual podríamos ir a intentar comerciar con otros, a ver si funciona. Tampoco estamos a malas con estos Radfolk. Pero ir a torres es un poco... Esto es otra fortaleza. Busco algo un poco más grande. Tenemos a los Enanos, con quienes no hemos contactado. Igual podríamos también, son 300 personas en este de aquí. Y tampoco hemos tenido contacto con estos. Vale, pues vamos a ver. Esto igual nos viene bien. Bien, podemos ir con TheFerociousLeges. Y les vamos a pedir un ongoing tribute. Y esto no es hostil. Vale. Como otras cosas, porque claro, o sea... Si miramos esto, tenemos para robar y demás. Pero cuando pasamos a esto, no pasa. Vale, entonces vamos a mandar a estos aquí. Y vamos a mandar a Centrum Fort. Aquí no hay población. Esto es la cueva de Flea Knights. Interesante. No hay nadie, así que no sé de qué serviría ir. Pero podemos intentarlo si queremos. Aquí que tenemos... Radfolk y Radfolk. El caso es que no estamos a malas con los Radfolk. Y no estamos a malas con estos Nulls de aquí. En principio. Vale, entonces podríamos intentar comerciar con ellos también. Probablemente con estos que tienen un montón de artefactos. Estos de aquí, los que más tengan. Entiendo que es el más grande. Vamos a ver si no nos comen. Vamos a pedirles tributo con estos. Y a ver qué pasa. Los Nulls ya hemos visto traen bronce. Es lo interesante de los Goblins es que llevan hierro. Pero si podemos contactar con los Enanos. Y los Enanos nos traen hierro también. O acero incluso. Pues eso que tenemos. Vale, así que por el momento vamos a mandar a estos. Y a ver si no tardan un montón en salir. Y lo de pedir tributo suele funcionar. Vale. A ver. Kosek quiere venir a erradicar monstruos. Sí, hombre. ¿Por qué no? Vale. Vale. Vosotros tenéis que ir. Y esto bien. Y ahora empezaremos a ver bajar población y eso. Porque vamos a librarnos de 20 personas durante un tiempo. Ahí van. Tenemos todavía que despejar aquí bastante. Voy a marcar también ya que estamos. A ver que podemos cosechar de todo esto. Alguna cosilla podemos. Trenando. Y aquí tenemos, si no me equivoco, todavía hay elfos. Sí, efectivamente un montón de mercaderes elfos. Pero es inútil. Intentar comerciar con ellos porque ya nos consideran asesinos de árboles. Así que... A ver qué quiere el rey. No, el rey no. La duquesa. Escudos de madera. Pues no sé si teníamos puestos a construir. Me suena. Parece que no. Que ya los hicimos. Bueno, escudos. No necesariamente de madera. Ponía shields. Pero voy a hacer los de madera. Wooden shields. Vamos a hacer 10. Creo que... Si miramos a este, por ejemplo, va a tener un escudo de hierro. Hierro es lo mejor que tenemos. Pero ya tenemos gente que... A ver, otra cosa que podemos hacer. Vale. Es fundir... Todo el equipo de hierro que no es masterpiece. Vale. Eso... Esto da igual. Vale. Todo lo que no es masterwork, que me diga. Entonces... Ah, calcita. La calcita sirve para hacer quicklime y... Ah, no. Esto es barmol. Esto es la calcita. La calcita que también sirve. Vale. Este piso está bien. Source Dwarf... Eh... Katen Craft Towns. Por supuesto. Bueno, aquí... Seguro que te has muerto, ¿no? Está muy... Muy herido, pero... Sí, se ha pegado con este. Pero bueno, no sé. Tendrá que venir otra bestia y matarlo. No, porque no vamos a entrar ahí. Esto todavía son estos pisos superiores. Si fuera lo de aquí abajo... Bueno. No va tan abajo. Y aquí no sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. Este suelo... Es en Bim Bolton Rock. Vale, aquí ya lo podemos bajar. Aquí todavía tenemos piso. Luego... Técnicamente, por este lado, podríamos... Podríamos seguir bajando. Al menos un piso más. Cerqueso... Aislores... Algunos inmigrantes han llegado a pesar del peligro. Y el a pesar del peligro es... Es por toda la gente que murió... Por toda la gente que ha muerto recientemente. Vale. Eso... Eso cuenta tan bien. Vamos a esperar a que deje de subir. Vale. Vamos a ver si tenemos... Alguien aquí a quien matar o algo. No, es forma de hacer esto. Segundo. Vamos a marcar esto... Como... Como... Las profundidades. Por ahora. No es el mejor sitio. Vale. Y tenía por aquí... Es bock F2. Es la cocina. Lo más cercano que tengo a esto. Vale. Y vamos a mirar aquí. A ver si hay alguien que... Hay algún stray que no tengamos. No. No. Vale. Pues si han traído animales son mascotas. Tengo bastantes llamas ya también. Creo que tenemos... Alpaca macho y alpaca hembra también. Vale. 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 Pues vamos a hacer esto. Vamos a mirar... A vosotros por ejemplo. Los greenrugs. Vamos a ver. ¿Veis? Este por ejemplo tiene... Claro. Es que... Este lleva mucho tiempo. Vale. Los que... Los que tienen... Los que están desde el principio. Han ido cambiando de equipo. Y tienen equipo en general mejor. Que por ejemplo está Milseert. Pues está en la mierda. Me hace esta espada... Esta espada corta obsidiana. Está potente. Es un wrestler. Eso sí. Y bueno. También es verdad que probablemente las cosas que hagamos ahora estarán mejor. Pero... Ya es que no. A base de luchar y eso. Se van rompiendo. Algunas se han perdido en cavernas. O en la lava. O en otros sitios. Todavía está... Saliendo la gente. De aquí han salido 5. Y de aquí han salido... Todos menos Zulban. ¿Qué labores están haciendo? Ya habíamos limpiado todo. O sea, limpiado. La gente tiene tiempo para socializar. Así que... ¿Dónde vas? Van a venir en otoño los Goblins, ¿vale? Así que igual en este episodio no nos vemos. Vamos a intentar no pausar mucho. Ya si avanzamos más. No, vamos mal de FPS. La verdad es que se notan las... Ah, eso. Vale. Voy a volver aquí. Que estaba con esto. Vale. Vamos a calcular. Por aquí parece que podemos subir hasta aquí. Vale. Y parece que podríamos llegar hasta por aquí. Vamos a hacer unas escaleras. Que vengan aquí. Y podemos... Usando... Esto. Hacer así. Así. Con un poco de suerte. Pero bueno. O sea, sí. A ver. Aquí me va a decir que... Que hay roca caliente. Y van a ponerse tontos. Pero... Pero creo que es una ruta aceptable. Quesa, tetraedita... Cocina una Masterpiece. Vale. Estaba pensando... Estaba pensando que una cosa que... Vamos a hacer. Vale. Tengo puesto... Cocinar. Y tengo puesto un máximo. A ver si encuentro dónde está. Underfat. Meal. Creo que estamos haciendo... Lavish... Lavish... Meals... Así las encuentro. Las tenía por aquí arriba. Me sonaba que las tenía por el principio. Lavish... Lavish... Cabinete. Obviamente lo estoy haciendo porque acaban... Aquí está. Repair Lavish... Y tengo puesto... Tengo puesto... Tengo puesto... Tengo puesto... Esto. Y no vamos a hacer... Vamos a hacer que sigan cocinando. Porque se vende muy caro. Vale. Y lo que vamos a hacer... Y lo que vamos a hacer... Va a ser... Esto. Vale. Mientras tengamos... Cosas para cocinar... Que cocine. Y pues bueno... Pues cocinará mucho más. Es lo que va a pasar. Pero podemos usar la cocina... La comida... Para comerciar. Y vamos a hacer también... Más clay pots. Clay pot. Creo que ya no las tenía marcadas. Vale. Pero podemos decir... Mientras... Haya menos de 10... Y tengamos... Clay stones. Y hayan clay pots. Y... El problema es que no tengo para hacer glazing. Entonces no sé... Sé que para bebida no sirve. Pero igual sirve para comida. A ver. Sería... Glaze... Esto. Y... Veis. No tenemos. Creo que para esto tenemos que usar... ¿Qué es? No me acuerdo. No sé si es... Metal que no tenemos. Es... Puede ser... A ver. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar un momento. Eh... Dwarf Fortress Glazing. Vale. Glaze. Podemos... Ah. Podemos usar ceniza, creo. De hecho. Asglaze. Se puede... Hacer con... Barras de... 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 De ash. Que es ceniza. A ver. Que pasa. Straight ram. Engraver. El rey estando por saco. Vale. A ver. ¿Esto ya se han ido todos? No. No se han ido todos. Y tú... Bueno. A tu ritmo. Zulban. No. Ah. Bueno. A ver. ¿Qué quiere el rey? Picos. Tío. No dejamos de hacer picos. Copper Picks. Vale. Ash. Para hacer ash. Lo que tenemos que hacer es... Creo que es make ash directamente. Make ash. Lo hacemos en la ashery. Que tenemos. Y vamos a asegurarnos que tenemos siempre 10. Y... De hecho. Vamos a asegurarnos que tenemos... Al menos 20. Siempre y cuando tengamos... Tengamos madera. Y bueno. Si en algún momento se ponen todos los elfos. Pues lo matamos también. La ceniza se guarda en barras en esto. Y con eso podemos... De hecho. Si hacemos eso. Si hacemos eso. Estoy pensando. Que lo que vamos a hacer es dejar de fabricar barriles. Porque creo que en todo lo que podemos meter... En todo lo que podemos usar barriles. Podemos usar clay pots. Está en glazed. Al menos. Wooden beans. Creo que algunas cosas también. Ya tenemos los barriles. Make wooden bucket. ¿No estoy haciendo barriles ya? Normalmente. Bueno. ¿Y esto? ¿Cuándo pasa? Ah, esto lo he hecho sin querer. Vale. Normalmente suelo poner los barriles al principio. Y obviamente tengo un montón de barriles. Así que he debido de hacerlo. Igual simplemente los quité en algún momento. Dije. Espera. Dejad de hacer barriles. Tenemos muchos. No me acuerdo. Posible que hiciera algo de eso. Porque no están aquí arriba. Que es donde suelen estar. Cabinete? Crafts? Bueno. Probablemente tenemos como para esto. Que es lo que hace falta. A ver. Como hemos dicho que te llamas Zulban. Vamos a ver. Zulban. ¿Qué carajo pasa? Name. Zulban. Vale. Justo se está yendo. Si tenemos hematita aquí. Desde ya saber cuándo. Vale. Ya han llegado hasta aquí. Y. Oh. De hecho esto es semi molten rock. Lo cual significa. Que probablemente no pueda. Igual aquí hay otro. Otro de estos. Esto está encima. Igual puedo ir por debajo. Ahora. Porque esto lo que está detectando es lo de arriba. Pero si puedo ir por debajo. Hasta aquí. Y subir. Podría quitar esto. Y tendría que hacerlo. A prioridad 3. Porque si no. Van a. Van a seguir con lo que están haciendo. En otros sitios. Es posible que. No podamos cruzar por aquí. Que bajemos. Y ya semi molten rock. Debajo también. Pero bueno. Es que tenemos. Yo que sé. Que semi molten rock. Así que ya veremos. Damos esto. Master piece. Estamos quedando sin pescado. Vale. Esto ya se han ido todos. Así que. Volverán pronto. Imagino. Y. Aquí. Solo faltan 3. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir por aquí. Y vamos a ver hasta donde llegamos. Es posible que no lleguemos. A ningún sitio. Porque aquí veo también. La molten esta. Y aquí arriba. También hay. Así que igual. No podemos salir. De. De esto. Ahora veremos. Ya está. Esto conecta con esto. Vale. Obviamente. Así que. Así que era. Vamos a ver. Si encontramos otro sitio. Por el que venir hasta aquí. Podríamos venir. Desde más arriba. Va. Aquí. Ha salpicado la va. Va. A ver. Tengo que ver. Donde está. La. Designación. Aquí. Vale. Marcamos las escaleras. Para arriba. Más. 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 Hasta aquí. Vamos a quitar. Había algo por el medio. Aquí está. Vamos a quitar eso. Tal vez. Uh. No. Eso es el piso de abajo. Vale. De hecho. De hecho. Sabiendo dónde está el piso de abajo. Para que esto sea un poco más rápido. Podemos venir hasta aquí. ¿No? Esto. No es caliente. Efectivamente. Hacemos así. Hacemos escaleras para el piso de arriba. Aquí mismo. Hacemos otra escalera para el piso de arriba. Y con esto deberíamos poder llegar. De hecho. Técnicamente podría llevar las escaleras. Probablemente. Sin. Sin dar tanta vuelta. Pero bueno. O sea. Podría hacerlo. Todo en este piso. Vale. Venía hasta aquí. Pero no. De hecho. Podría venir desde aquí. Desde aquí. Eh. Así. Así tenemos. Acabamos dos de dos sitios. Así. La pena. Que esto sea todo. De ahorita. Que no. Es muy para allá. En fin. Así que matando cosas. Y bueno. Esto les va a llevar un rato. Así que vamos a seguir mirando esto. ¿Cuántos os quedan? ¿Ya estáis todos? Ah no. Sois vosotros los que faltáis. Que bueno. Puede que estén ya en camino. Simplemente. Estén siendo lentos. Lo que más tienen que seguir por la parte de abajo del mapa. Late Spring. Estaría bien que fueran volviendo los otros. Porque les toca entrenar. Pero todavía están. Ah mira. De Sacrificial Police have returned. Vale. A ver. Vamos a mirar eso. The Keeper. De Sacrificial Police. Vale. Ya han vuelto. Entonces si miramos. Reports. ¿Es esto? Todos los otoños. Se va a llenar esto. No debería haber dicho que todo el mundo fuera en otoño. A ver. Con un poco de suerte. Estos. Salen. Cuando pase. Y así nos llegan en invierno. Ay. Madre mía. El rey. Está pesado. Conejillos. A ver. ¿Qué le pasa al rey? ¿Qué tripa se le ha roto? Quiere más picos. Pues acabo de hacer picos. Por el amor de Dios. Solo uno quiere. Un piquito. ¿Dónde estás? Copper. Peek. Claro. Tampoco quiero hacer en plan. Voy a seguir haciendo picos para cuando pide. Porque. Claro. Lo que pasa es que si haces eso. Bueno. Pues. Ah mira. Es Zulban. Aquí está. Va a guardar cosas. Lleva su propia sangre encima. Por algún motivo. Se ha. Se ha roto un músculo. Ah. Pero suya. Desde hace tiempo además. Ah. Estoy bien pausa. Ya decía yo. Voy a ponerlo su mueve. Vale. Aquí vienen. Tengo puesto lo de talar árboles automáticamente. Pero creo que. Que además me suena. ¿Dónde está? Que tenemos. Madera guardada por un tubo. Pero bueno. Así le damos salida. Al wood furnace este. Y si no recuerdo mal. Estos son barriles que estamos aquí haciendo. Y esta. Creo que es la de. Ash. Efectivamente. Así que debemos de estar usándolo. Directamente. Porque aquí no hay nada. O sea. Lo estamos haciendo. Obviamente. Hacer ceniza es fácil. Cuando tienes madera. Ash. Y alguien viene y se la lleva. Y probablemente seáis vosotros. Que tendré que estar vigilando. Que no se queden sin arcilla. Pero vale. Tenemos todo este. Todo esto. Vale. Y si miramos. A ver. Un segundo. Que mire las. Las pots. Es un tipo de contenedor. Se pueden hacer de mil cosas. Se usan para beekeeping. Earthware. Needs to be glazed. Because. Pueden usarse para tener. Líquidos. No sé. Simplemente. Usar. Usar. Ash glazing. De ese. Usar ceniza para. Para esto. Es. Ya. Mejora. El valor. De eso. Una barbaridad. Además. 50. 50. Monedos. O lo que sea esto. 50 riquezas. Mejora. Vale. Te voy a quedar uno aquí. Moldaz. Vale. Y como vamos por aquí. Oh. ¿Qué has llegado? La mía. Hay una corriente ahora mismo. En mi casa. A ver si no. Igual hasta lo estáis oyendo. Algo se lo debe a cerrar la ventana. Ya está. Porque. Si no la cierro. Acabará cerrándose ella misma. Ruidosamente. En el peor momento. Madre mía. Cantidad de leche. Pero así. O sea. A pesar de que les estoy diciendo que hagan más comida. Fijaos. Como va bajando. Oh. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Matita. Esto. Para más tarde. Esto. Esto. No sé si molestarme en hacer esto con la tetradita. Pero bueno. Vamos a hacer. Vale. Pues parece que no han salido todavía los otros. Así que hacemos el cambio. Y con un poco de suerte. No tendremos tres grupos viniendo en otoño a la vez. Pero bueno. Veremos. 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 En general. Ya veis que esta partida. En general. Realmente solo tenemos una entrada. Si la cerramos. Ya está. Vale. Literalmente no. O sea. Podemos vivir cerrados. Tal cual lo tenemos. Tenemos. No tenemos madera. Pero podríamos. Podríamos tomar un poco de. No. Podría. Podría conseguir madera. Si quiero. Tengo madera aquí. Vale. Lo hemos hecho. Mira. Vamos a darle. Podemos talar ese. Podemos talar este. Ah no. Perdón. Esos están fuera. Soy idiota. Pero bueno. Podríamos talar. Estos. A ver. Aquí si tenemos. Este. Y solo tenemos un. No. Tenemos aquí otro. Tenemos este. A ver si ya está talado. Dan mucha madera. Los estos. Y los elfos por ejemplo. Se quejan. Vale. Tenemos este también. Pero este está un poco. Mal para talar. Me parecen. Lo mismo que estos. Los que crecen dentro del agua. Y los jóvenes. Con un solo piso. Pues no pueden. No pueden crecer. Champiñones estos. El caso es que. Los puedes usar. Para la madera. Vale. Y es posible. Que aquí nos crezcan más. Porque tenemos hueco. Vale. Simplemente. Mira. Aquí tenemos otro. Entonces. Realmente. Hay muy pocos motivos. Por los cuales. Podríamos querer salir. Y ahora que. Básicamente. Solo comercian con nosotros. Los elfos. Menos hasta ahora. Pues. Todo. Todo esto es. Es cuestión de. De avaricia. También es que temo. Mucha gente. Vale. Si tuviéramos una capital. Un poco más pequeña. O una ciudad. Un poco más pequeña. Esto lo han dejado ahí. Un poco. Pues. Lo que pasaría. Sería que. Tendríamos. Menos. Menos problemas. Porque iríamos más lento con todo. Podríamos jugar. 70 años. De esto. Y seguir sacando metales. Y eso. Tal cual vamos. Bueno. Son muchos. Espera. ¿Con quién se están pegando? ¿Se están pegando entre ellos? Vale. Vamos a intentar. Hacer una cosa. Vamos a intentar. Tenemos gente aquí. Vamos a colocar. Prepare to fire. Tú. Eres un visitante. Que se está marchando. Y. Quiero pull lever. Inmediatamente. Las están pegando con un elfo. Ahora vemos. Lo están entreteniendo. Vamos a ver si. Creo que. Creo que debería. Ciertamente. Cerrar esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Meltan Metal Object. Cago en la leche. Tenemos que cancelar. No sé por cuál va. Pero es el menos conveniente. Vale. Hay mucha gente. Vale. Entonces. Pull lever. De inmediato. Hay que venir a alguien. Se están pegando entre ellos. Sí. O sea. Se están pegando entre dos grupos. De. Relations. Thoughts. Relations. Grups. Military. Overview. O sea. Yo diría que son. Dos grupos distintos. De. Nulls. Que se están matando entre sí. Pero. Pero. Madre mía. Pero cuántos hay. A ver. Viene un bardo. Hay unos elfos ahí. Que están. Están pegándose. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir. Vamos a decir. Activate civilian alert. Para que no salgan. Vamos a decir. Ahí va nuestro legendary weapon smith. Tú estás yendo a comer. Estás yendo a comer. Vale. Tío. Nadie. Cierra esto. No sé. Esta de todas formas. Esta es nuestra. Esta no es nuestra. Esta es visitante. Sí. O sea. Por ahí. Este es el bardo este. Que nos han dicho que estaba visitando. Mierda. Entran. Vale. Fire at will. ¿Esto es que pasa? ¿Se han asustado? Sí. Fire at will. Fire at will. Fire at will. Cago en vuestra madre. Oh. Oh. Venga. 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 No se atreven. Está miedo a acercarse. No contaba con eso. Venga. No puede ser. Están demasiado cerca. Tenía. Tenía que haberos dicho que empezaron a disparar antes. Tío. Emergencia aquí. Poca, eh. Vale. Pues nada. Vosotros vais a venir aquí. Vosotros vais a venir aquí. Y vosotros. Tenéis este burrow. De hecho. Vais a marcar todos. Este burrow. Confirmar. Y si no me equivoco. Ese burrow. Burrow. Me encanta la palabra. Es esto de aquí. Así que vais a defenderlo. Primera línea. Muy bien. Primera línea. Vamos a llamarlo. Ya. A ver que no sé que hay ganas de llevar a la va. Pfff, 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 pfff. Y tenemos a alguien en llamas. Que está muriéndose. Ahí. Vosotros no. Traen perros. ¿Es un perro de guerra? Es un perro de guerra. Ah, se ha encontrado un muerto. Bueno, se lo han encontrado al menos. Esto es malo, eh. O sea, lo que quiero es cerrar esto. Pero. Pero ya sé que pasa. Ya sé que pasa. He activado la. La Sibilian Alert. Y no tengo. No tengo quien. O sea, esto está fuera del burro en el que pueden estar durante la Sibilian Alert. Entonces no van a venir aquí. Puse esto, pero no. Por lo que sea. Se me olvidó. Se me olvidó ponerle una palanca a esto, me parece. Y, a ver, podría cerrar esta. Y eso, pero necesito que estén aquí mis soldados. Va a ser posible. Snatchers también. Madre mía lo que se nos viene. Estos Snatchers son Goblins. Este que va sin escudo ni casco. Vale, por el momento parece que vamos ganando. Sorprendentemente. Pero había muchos. Mira, estos son los Big Dogs. Son, pues ya veis. Perros pico. No, este está muerto. Pero son... O sea, creo que hemos tenido suerte de haber encontrado dos grupos distintos de gente que... O sea, de gnolls que han decidido matarse entre ellos. Pero esto es un desastre, ¿eh? Mira, todos los que hay. Tenemos a alguien a quien podamos... Espera, stop. Tú. Es un adecuado. Esto. Estás cocinado. Y estos están a punto de llegar de vuelta, así que podrían colaborar también. Os siga viendo demasiados. Os siga viendo demasiados. O sea, a ver, por el momento estamos haciendo la trilladora nosotros, ¿vale? Pero alguno, como tú... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Swordsdwarf. ¿Dónde está tu equipo? A ver, que puede... Aún así, sin armas pueden ayudar, ¿vale? Porque pueden agarrar a otro y le matan entre tres. O lo que sea. Una cosa que es muy graciosa, como los nores son bastante altos, cuando se pegan con los enanos suelen perder... Eh... Suelen perder las piernas primero. Este no. Este... Este no sé qué es lo que ha perdido. Dientes. Son débiles, por suerte. O sea, son muchos, pero no... Bueno, tienen más Big Dogs. A ver, por suerte, más o menos teníamos... O sea, milagrosamente, hemos tenido a todos los... guerreros más o menos preparados. Aunque, tenemos más. Tenemos más y deberíamos traerlos. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar... Lugar de Defend, primera línea. Pegaos con estos... Con estos Nulls. Vale. Ya si vienen los de fuera, alguien ha muerto. Vale, hemos perdido dos enanos. Este de aquí, creo que nos está haciendo... Nos está haciendo fosfatina. No. Está muerto. A ver, que hemos perdido dos. De aquí, ninguno. De aquí, ninguno. Hemos perdido dos aquí. Es que estos están aún menos equipados. Un Preser. No es un Bardo. Es el momento. Es el momento de que el Bardo... Entre en combate. Tenemos un Wrestler, pero sí, ya está metido en algo. Un Planter. Un Metal Crafter. Este Animal Caretaker. Perros de Guerra. Putas Maker. Creo que a este simplemente se lo han encontrado. Creo que simplemente se lo han encontrado. No, no, porque esto es Siron. Todo esto es nuestro. Pío una Maya de... Bueno, a ver. ¿Ser vez no es de aquí? Es de aquí. Esto es una masacre. Pero técnicamente es una masacre nuestra. El problema es que como lleguen a cruzar... Habéis visto la que se ha liado. Todavía hay más, pero se están yendo ya. Ahí. Vale. Entonces vamos a... Marcarles... Que maten a este. Y a estos. Vamos a encontrar... Azuglar. Ah, no. Este es Azulban. Vale, aquí hemos perdido un par más. Pues vamos a poner a los Seed Operators. A ver si... Se les quita el miedo. Porque creía... Creía que tenía sitio, pero claro. Se han metido ahí en medio los enemigos. Y... Y no estaba atento. Si hubiese estado un poco más atento... Como los tenía todos preparados... Podría haberles dicho que disparasen de antes. Pero bueno. Podría mandar a los nobles a la batalla. Y si se mueren, pues oye. Dejarán de pedir cosas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay alguno que tenga... Es que los Blacksmith... Bueno, venga. Vamos a quitar eso. Vale. Pues sí, se van. Vale. Kill Nulls. Vale. Vosotros no tenéis órdenes. Y vosotros... Tenéis que ir a entrenar. No era lo que esperaba hacer hoy, pero... No sé cuántos Nulls hemos matado. Vale. Así que... Lo voy a dar por bueno. Bueno, vamos a... Venir así. Vamos a... Habilitar... Todo esto creo que lo puedo hacer. Sin ir... Eso es. Sin ir piso a piso. Vale. Y ahora vamos a fundir. Va, esto está marcado para fundir. Aquí arriba no hay ninguno. Vamos a marcar todo esto para fundir. Y esto ya está. Ya hay cosas para fundir. Pero bueno, oye. Nos han venido Goblins. Fíjate. Qué bien. Qué suerte. O sea, mirad todos los que hay por aquí. Vale. Pero es que... Claro, se estaban acercando la puerta. Y nuestra puerta está... Es esto. Vale. Justo aquí debajo. Mirad todo lo que nos venía desde arriba. Y como han ido subiendo... Lo que nos venía desde arriba es que iban cuesta arriba. Vale. Y mirad la que han liado. Hay más aquí. Madre mía. Bueno. No sé. Milagrosamente hemos sobrevivido a eso. Si hubiésemos tenido los otros... Los otros 10. Estos. Habría sido un poco mejor. Pero bueno. Bueno, no habría muerto nadie. Bueno, no sé. Porque... Tampoco podemos... Asegurar esas cosas. Acaba de venir alguien. Están regresando justo. Os toca entrenar. Claro. O sea, no. Estos no son muy... Son nuevos. Entonces... Igual habrían muerto más incluso. Ay, la duquesa. ¿Qué quiere la duquesa? Mazas. Parece razonable. Vamos a hacer las de plata otra vez. Silver Maze. Nos parece que hemos perdido a alguien más. A Monon Anunip. Tú no sé, eh. Eso es que no aparezcas. Y Monon... No está aquí. Posible que los elfos esos también estén muertos. Vamos a hacer una cosa. Tenemos muchísimo para fundir. Para fundir. Y tengo por aquí la orden de Melt. Esto de Forge. Con Iron. Que no tenemos. Vale. Melt Iron Ob... O sea, Melt Metal Object. Vamos a marcar 10. Porque es que tenemos muchísimas cosas que fundir. Y podemos sacar bronce y eso. Y eso. Es que lo van a usar. Probablemente lo usen. No sé si pueden usarlo para cocinar. La carne de perro. Ha dormido por aquí. En algún sitio. Vale. Este se nota que es un guerrero, ¿no? No siente nada cuando ve un montón de cadáveres. Bueno, esto está poco. Seguimos teniendo al mismo alcalde. Vale. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con... Este es el que hicimos la otra vez. Y quedan que sí. ¿Y cuál es el último que hemos hecho? Igual no han muerto todos todavía. No, sí que están. Pero no sé. No sé si lo han logrado o no. Gracias. Vale, esto... Menudo fail, ¿eh? La verdad. a ver si los hubiese pillado justo en la puerta si habría de hecho algo que puedo hacer no, porque eso no funcionaría para el carro aquí podríamos hacer un puente o algo vale podríamos cerrar esto un tanto obligar a a los enemigos a pasar por aquí un poco dando vueltas, pero entonces no entran los carros es que no lo pensé, creía que esto era suficiente distancia, porque es bastante grande y a ver, es suficiente distancia si están aquí pero ya veis que aquí ya es suficiente para que se asusten estos tiene una espada corta de acero es normal que se haya se haya hecho muy mira las inmigrantes se haya aficionado mucho a ella vamos a ver están usando mármol para hacer para hacer cosas que preferiría que no usaran pero bueno no creo que vaya a ser nuestro problema la falta de fundentes va a seguir llegando ya está 289 289 hemos hecho bronce vale he tirado una a cabo espérate estamos listos ahora que está el fantasma tenemos aquí en grave memorial vale si puedes venir a hacer eso silver warhammer vale entonces eso hemos hecho barras de bronce bronce está bien bronce es muy superior al cobre es peor que el hierro casi siempre pero no siempre creo que anda ahí con el hierro como tal con el hierro normal claro porque el acero es infinitamente mejor vale bastante mejor pero si si no tienes hierro pero puedes hacer bronce la historia es bastante parecida como podemos ver con con los noms aunque les hayamos dado una pariza tienes que tener en cuenta que los noms que han venido eran un poco mierdecillas a pesar de que han venido muchos se han enfrentado a enanos a enanos que iban entrenando desde el principio de la partida vale teníamos ahí un enano herido hace 6 años vale en combate que bueno pues obviamente lleva mucho tiempo combatiendo y ellos tenían ya habéis visto al mirar los noms algunos salía que estaba débil y no sé qué seguramente tenemos algún herido vale pero pero bueno estamos haciendo más beans es por esto me pregunto donde está F3 hemos tenido que hacer para hacer más ash para guardarlo vamos pero bueno tenemos todo esto lo que no sé si tenemos ahora es si tenemos tenemos suficientes vacíos y entonces ya no lo están ya no lo están haciendo creo ya no están no sé quién hace el glazing creía que era aquí pero pero igual es es en otro sitio es uno es uno de los 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 graf dwarfs este simplemente está aquí de de que está de lo que había antes vamos cabro y neis vale no vamos a llegar a a estos pero bueno después de lo que nos acaba de pasar vamos a tener vamos a tener en mente que va a pasar más veces vale a ver donde les he dicho que fueran se marcaba aquí no la capital de esto me parecía la capital no contact donde que carajo les había mandado me he mandado a estos autumn tribute a estos autumn tribute y quién más he mandado los otros no no estos son los otros no a quién más he mandado todos estamos en guerra ahí están nuestros enanos que igual se los han comido ya acabo de decir solo quedan 40 40 en total problema es que para esto se usa táctica y no tenemos un táctico pero podría o sea yo creo que ahí les hemos les hemos quitado unos cuantos nada tenemos tenemos gente nueva además ahora no sé no ya veremos qué pasa cuando llegue el otoño bueno pues nada vamos a dejarlo aquí por hoy vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí en F7 hemos llegado hasta abajo y debajo de esto no he seguido acabando es lo que ha pasado a ver ups esto anima a alguien a venir bueno parece que podemos bajar por aquí y tenemos un cluster de esto pero esto no debería contar como nada en general debería ser muy importante hemos bajado más que eso no esto es no si hemos bajado más no vale esto de aquí que en algún sitio tenemos por aquí donde está aquí esto es en mi molten rock pero aquí hemos bajado más así que sí esto es lo más bajo que vamos a estar nunca menos 100 o que vamos a haber estado vamos a esperar a que acabe esto hemos perdido unas cuantas bebidas estamos sin carne porque la estamos convirtiendo en comida se supone no pasa nada si nos quedamos con cero de carne vale si nos quedamos con cero de carne y tenemos 3000 de comida pues bueno pues tendremos comida parece un humano espera es un gigante es un gigante que parece humano tiene un hijo dará la de dutiful vale necesito que os enfrentéis a este tío no de hecho lo que va a pasar vale vamos a activar esto es una forma de acabar esto cuenta como bestia a veces aquí te pueden salir dragones y cosas vale en estos eventos pero lo que vamos a hacer es cancelar esto y vamos a ver si esta vez puedo disparar vale si estoy atento puedo pillarles aquí pillarle que solo es uno iron graves es un gigante simplemente vale no tiene no tiene nada de raro donde está vamos a seguirlo vale por arriba por arriba se ha sentido incómodo al ver al ver un este vale no ha roto eso pero creo que simplemente porque tiene la puerta aquí vale está a punto de llegar vale fire at will fire at will y fire at will buena esa increíbles increíbles buenísimos disparos gracias vale pues vosotros necesito que le metáis de hecho vamos a decirles esto con un poco de suerte vale si no se van a no va deberían poder con él vale pero va va aquí nuestro spear master de cabeza uff le ha dado le ha dado bien me pierdo o sea que ha pasado le ha clavado la la corta la corta el talón de aquiles lo primero y sí y se le ha cortado la la ha trinchado tan fuerte que luego ha tenido que sacar la lanza otra vez creo que vas bien creo que vas bien creo que te ha caído encima el gigante vale ahora le ha pinchado otra vez y está fallando está fallando sus golpes si nos pega nos revienta pero ya está tomar por culo el gigante creo que se lo ha matado solo básicamente ha llegado al sword master y no sé si ha llegado a pegarle sí espada obsidiana lo bueno de los gigantes no llevan armadura así que pasan estas cosas pues nada entrenar por suerte no era un dragón vale vamos a dejarlo ahí vamos a hacer una cosa aquí vamos a marcar esto y esto para tirar y ahora voy a marcar todo esto que está en el interior vamos a marcarlo así y ahora lo vamos a pasar por otra dirección así para que si hay algo que puedan quemar de lo que he marcado que lo tiren pues para que eso porque se me está llenando esto de mi asma por todas partes que es muy desagradable eso y aquí tenemos esto está bien que lo tiren vale pues bueno pues ya habéis visto hemos hecho breastplates también hemos hecho la tumba de alguien lo pondrán ahora enseguida vale pues vamos a dejar aquí la partida por hoy espero que lo hayáis pasado bien y y nada nos vemos la semana que viene con más Dwarf Fortress ya y hasta entonces que más de gracia como va hasta entonces como siempre eso como siempre adiós Dwarf Fortress